Hubiste fichado a Cristiano Ronaldo para el Valencia, ¿verdad? Bueno, estábamos bastante cerca, sí. El representante me preguntó a Méndez y me preguntó hasta por Mourinho. Y yo dije, ostras, ¿el paquete completo no? Nos vamos a arruinar, ¿eh? Nos vamos a arruinar y nos vamos, ¿eh? Después de ella, de retirarte, bueno, acabaste volviendo al Valencia, del césped a los despachos. En 2006, te conviertes en director deportivo. Es un proceso de responsabilidad y muchas decisiones. Ahora que lo ves con perspectiva, ¿qué habrías hecho en esta distinta y en qué crees que te equivocaste? Yo creo que tenía que haber sido más firme a la hora de cambiar al entrenador. Sí. Sí, porque creo que no era lo que estábamos buscando. Pero claro, el representante del entrenador era muy amigo del presidente y... Pero yo tenía que haberme puesto rígido, porque yo tenía a Ancelotti. Para mí era, yo lo conocía como jugador, jugaba con él como entrenador. Lo teníamos en la selección y para mí era un entrenador espectacular. Pero también había otra alternativa, no era solo Ancelotti. Pero yo tenía que haberme puesto firme en cambiar al entrenador. Has hablado de que te dijo Ancelotti, que lo has llegado a contar. Pero Soler te dijo que no. ¿Te ha acabado dando la razón algún día, viendo el éxito que ha tenido o no? No, yo con Soler, aunque me echó, yo siempre tenía una buena relación. Y un día él me pidió disculpa. Sí, 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 pero no tanto por... No, 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 de una forma muy pequeña. Siempre te digo la verdad. Yo no comparto la opinión, alguna opinión que dice que Soler fue el peor presidente. Recuerdo, o por lo menos uno de los peores. Recuerdo que creo que ha sido el único presidente que ha puesto dinero suyo, personal. Y que se ha equivocado, sí, pero no lo ha hecho con mala fe. Esto para mí ya tiene un valor importante, porque todos nos equivocamos. Él confió en gente que le estaba, entre comillas, engañando. Pero no fue con mala fe, nunca. Por eso yo siempre he tenido un buen raporte, aunque él me echó. Y un día me pidió disculpas, diciendo que se había equivocado conmigo, a dar la razón a la otra persona, y no a mí. Y para mí esto ya vale. Por esto no le tengo ningún rancor, al revés. Era una persona que lo apreciaba porque era una persona muy buena. A lo mejor, te repito, había gente a su alrededor que le estaban engañando. Pero era una muy buena persona. Hubiste fichado a Cristiano Ronaldo para el Valencia, ¿verdad? Bueno, estábamos bastante cerca, sí. El presidente sabía que él estuvo en las reuniones que tuvimos con los de Nike y de Coca-Cola para poder llegar al sueldo que cobraba Ronaldo, que estaba bastante altito. ¿Qué he leído yo? Que estaba el contrato de Méndez firmado por Asicino. ¿Por qué no se hizo? No, 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 no. El contrato de Méndez no estaba firmado. Estaba la propuesta de contrato. Ah, vale. Ellos estaban de acuerdo. Pero luego, claro, el Manchester United, cuando vino, cuando se dio cuenta que realmente Ronaldo se podía marchar, le hizo una propuesta, entonces nosotros no podíamos. Pero nosotros ya teníamos el ok de representante de todo. Sí, sí. O sea, teníais el ok de Cristiano y de su representante. Yo me he reunido con Cristiano, sí, sí. He estado con él, con su representante. Sí, sí, estábamos. Me preguntó hasta, el representante me preguntó a Méndez, me preguntó hasta por Mourinho. Si estábamos interesados. Y yo digo, ostras, el paquete completo no, porque nos vamos a arruinar, ¿eh? Nos vamos a arruinar y nos vamos, ¿eh? Y la pregunta de Méndez, de si estabas interesados, claro, ¿qué le contestaste? No, bueno, no, digo no, allí fue un plan de broma, ¿no? Pero me preguntó, no, que Mourinho me sigue mucho, o sea que el Valencia es un club muy fuerte, muy potente, porque la llegada de Soler dio un impulso económico muy fuerte al club, ¿eh? Esto que no hay que olvidar, ¿eh? Independientemente que luego hubo la burbuja, que sabemos todos, de inmobiliaria, que se cayó, prácticamente. Pero claro, el Valencia tuvo encima de su mesa una propuesta de 250 millones de euros para vender el Viejo Nestal, ¿eh? ¿Te propusieron algún otro jugador siendo director deportivo de estos top que en su momento estaba como naciendo? ¿Y que no llegaste a fichar? No, ya estaba hecho. Yo me gustaba mucho, pero el Vía Real pedía mucho dinero a la época, con 20 millones. Era Forlán, Diego Forlán, un jugador que a mí me encantaba. ¿Era todo? Además, el Vía Real, claro, no lo quería vender. Y nos pedía 20 millones, me acuerdo siempre, 20, 22, 25. Pero jugadores joven, bueno, conseguimos Mata, que por esto me peleé con Capello y Valdini, que estaba en el Real Madrid. Porque ellos me decían, no, no lo compres, que no te sirve para nada. Digo, vamos a ver, le caduca, acaba el contrato, a vosotros no interesa. ¿Por qué no lo puedo fichar? Si me equivoco, me equivoco. No, te estás equivocando. Me montaron un pollo. Y luego el entrenador no lo quería. El entrenador de Valencia no lo quería. Digo, mamma mia, menos mal que llegó a Koeman. Porque si no, bueno, lo habíamos perdido también a Mata. Y con Silva, Silva estaba sin contrato. Cuando yo llegué al centro deportivo, Silva estaba sin contrato. Llegó de Eibar, le faltaba un año de contrato. Y ellos no lo creían, el sustituto de Eibar. Vesce, para mí sí. Y renovamos a Silva, que luego salió lo que salió. Pero ellos no creían. Y has dicho que te peleaste con Capello por Mata. ¿Cómo fue aquello? Bueno, me peleé porque él me dijo, no, no, no te sirve para nada, no es jugador para el Valencia. Con su cara un poco, no es jugador para el Valencia. Digo, viste, bro, me piensa. Mis jugadores me han dicho, la habíamos mirado mucho. Y, ya, pero te estás equivocando y más. Se da el Madrid, va el Valencia. Aquí luego luego se cabrean las directivas. No lo compres, por favor, no te lo lleves. Digo, no. Tanta buena, a vosotros no me sirve. Bueno, pero... Se cabreó en el sentido. Pero no le gustó mucho. Tanta buena. Si te ha gustado. Tanta buena. Ves la es de la Día. Que te hayan. Quiero ver. ¡Suscríbete!